Con hora querida, tierra consentida, de dicha y placer Extraño tu suelo y cifro, me anhelo por volverte a ver Las mujeres encienden quereres, son hembras de amor Tienen negros ojos y labios tan rojos que son un primor Y arriba guarda rojos, sonora compadre Cuando otra vez vea a mi cananea, feliz yo seré Y aquel bacatete donde el diecisiete yo me pronuncié Como hay más hermoso puerto delicioso en donde encontraré A una encantadora hija de sonora a la que adoré ¿A qué me tan rico donde hasta el más chico gasta su tostón? Pueblito San Marcos, frijol y garbanzo, le diste a Obregón Bonito, hermosillo, tan lindo y sencillo en donde viví Las noches aquellas tan claras y bellas que están siempre en mí No vales frontera por donde quisiera a mi suelo volver Sonora querida, yo daría mi vida por volverte a ver Adiós mi sonora donde el bacanora enciende pasión Tierra idolatrada, serás demerada por mi corazón Tierra idolatrada, serás demerada por mi corazón